Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero traerles esta sorpresa que les tenía preparado para el día de mañana. Ustedes ya han leído que les tenía esta sorpresa. ¿Y cuál es? Bueno, yo les voy a enseñar lo que están viendo ustedes hacer aquí atrás. Yo se los voy a enseñar mañana en la clase. Así que, porfa, quiero que estén muy pendientes, estén muy conectados para esperar la clase mañana. Bueno, aparte de esto, ustedes van a poder crear su programa, grabarlo, compartir. Yo les voy a que ustedes puedan hacer todo esto. Que ustedes aquí puedan compartir una explicación de su página, que ustedes aparezcan aquí. Espero que si aquí les incomoda, ustedes se puedan mostrar aquí y seguir con la conversación, y seguir hablando del producto. En este caso estoy mostrando, pues, la página que yo, mi página personal de la fotografía y el diseño se pueden pasar para acá. Pueden ustedes ubicarse en la parte donde ustedes menos sientan que están estorbando en la presentación, que ya se vienen para acá. Entonces, lo pueden poner aquí. Bueno, en fin, pueden hacer muchísimas cosas. Esto es algo que, 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 que la verdad les va a servir muchísimo para ustedes, para que puedan presentar un producto de calidad. Luego ustedes que al final quieren, eh, quieren mostrarse, quieren volver otra vez ustedes al, al, quieren volver a mostrarse ustedes en la, en la pantalla, en la pantalla principal. Entonces, ustedes simplemente aquí, dejarían de compartir. Todo eso se lo voy a enseñar yo mañana, ¿sí? Entonces, quiero que estén pendientes a la clase de mañana. Aparte de esto, va a venir muchísima, muchísima más información. Quiero que estén muy pendientes porque les voy a dar un adelanto. También van a aprender a hacer cosas como estas, hacer una transmisión mucho más profesional, donde ustedes pueden mostrar lo que ustedes quieren transmitir a las personas, que luego están hablando y luego pasan a esta escena así, donde ustedes siguen hablando de su producto y servicio. Yo vuelvo y les digo, yo estoy mostrando mi página web como ejemplo, pero todo esto ustedes lo pueden, eh, aprender el día de mañana, en la clase de mañana. Así que los invito a que estén muy pendientes a, a esta clase. Aparte de esto, que se los tenía preparado para la clase final, van a aprender, voy a pasarles unos videos para que ustedes aprendan a hacer el Feldman, aprendan a hacer esa estructura del programa muchísimo más profesional, muchísimo más fácil. Yo les entregué muy buena información, pero al final les tenía preparada esta bomba. Entonces, quiero que por favor, mañana estén muy pendientes y donde yo les voy a enseñar a hacer esto y mucho más. Un abrazo para todos. Chau, chau.